Los más potentes que, por ejemplo, los caballos. 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 Los caballos. Pero, además, también hablaremos sobre la película que está comenzando a dejar muchas pistas, que es Doctor Strange en el multiverso de locura. En el video anterior ya logramos ver un par de detalles revelados en una caja de Lego. Pero ahora tenemos declaraciones del actor, Benedict Cumberbatch, quien asegura que todavía está interesado en estar mucho tiempo más como Doctor Strange. Y te parece que pronto podríamos tener el primer tráiler. ¡Qué buena noticia! Pero no sería el único nuevo tráiler que tengamos, porque antes del estreno de Spider-Man No Way Home, va a llegar el primer avance de Spider-Man a Cross the Spider-Verse. Es la segunda parte de la película animada, Into the Spider-Verse, que seguramente también nos va a volar la cabeza. Y más aún si termina teniendo Spider-Man No Way Home. Además, la prensa especializada ya vio Spider-Man No Way Home, pero solamente 40 minutos de la película. Lo cual asegura que tienen grandes sorpresas preparadas, por lo cual podemos estar tranquilos. Y además, la actriz, Kristen Dunst, dijo que le interesa regresar como Mary Jane en las películas de Spider-Man. Seguramente para hacerle más daño a Peter. Yo sé que tiene muchos fanáticos en este personaje, pero a mí personalmente no me gusta mucho. El personaje no, pero lo que actúa es buenísima. Sí. Exacto, exacto, Brice. Perfecta, güey. Perfecte. La actriz, perfecta. No sea cobarde. Así que prepárate y ponte cómodo porque estamos a punto de iniciar. Mi nombre es Daniel Virgen. De lo que estoy muy orgulloso. Y nosotros somos geeks. Ahora, quita tu portafolios de mi escritorio o me dará un coma diabético. En primer lugar, podemos comenzar con una muy buena noticia. Y es que la prensa especializada ya logró ver Spider-Man No Way Home, pero solamente 40 minutos de la película. Lo cual no da un contexto muy grande sobre la película y quién sabe para qué le sirva realmente. Pero para nosotros como fanáticos, esto es increíble porque no se va a revelar ningún tipo de spoiler. Y en el caso de que Sony Pictures solamente nos ha llegado 40 minutos. En el caso de que se pasan cosas muy grandes, justamente después de la mitad de la película. Y al parecer la excusa que había dado Sony Pictures para la prensa era que la película todavía no estaba de vuelta. Pero esto es imposible porque faltan menos de 12 días para que estén en todo el mundo. Así que sin duda alguna merecen un montón de aplausos. Pero es una nueva estrategia que me parece muy correcta para evitar que se esperen más cosas sobre la película. Y también podemos agregar uno de los últimos mensajes crípticos que ha mandado Marvel. Pero ahora dentro de uno de los videojuegos para smartphones. Específicamente hablamos de contiendas de campeones. Donde dejaron ver en este nuevo evento una clara referencia a los tres Spider-Man. De Tobey Maguire, Andrew Garfield y también con Fox. Y podemos ver como el primer capítulo de los eventos se llama... Lo cual es una clara referencia a Tobey Maguire. Mientras que el capítulo 2 dice Andrew de Bay. Lo cual hace aluncio a Garfield. Vamos, yo quiero ver a Andrew Garfield. A Tobey. Alguien quiere ver a Tommy. No. Ah. Ah. Tenía pensado hacer otra cosa. Vamos. No. Ah. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me gustaría que me pusieran en otra, como Mary Jane y Mayor. ¿Por qué no? Haría otra película de superhéroes. Todo el mundo lo hace. Parece que muchas de las películas que hay últimamente son remakes. Es como un tema recurrente para mí. Deja en los comentarios si te gustaría volver a ver a Kristen Dunst como Mary Jane. Oigan, ya mandamos dos de los tres paquetes de LEGO de No Way Home que quedamos de mandar a todos aquellos que participaran por él. Pero la verdad es que uno de los ganadores no contestó por este tercer set, que es el más grande del santuario. Así que todavía tienen oportunidad para participar. Vayan a mi Instagram, dally.virgen y mándenme el mensaje nuevamente de que se lo quieren ganar. De esa forma elegiremos a alguien al azar y lo mandaré de forma internacional. No importa dónde están y tampoco importa qué edad tengan. Aunque si son menores de edad tendré que pedirles el contacto de alguien más grande para poder hacer el trato y mandar a sus juguetes. Así que ya saben, vayan a dally.virgen y díganme que se quieren ganar este set de LEGO. Ahora sí, vamos a continuar con el video. Y ahora hablando un poco más acerca del futuro de Marvel Studios, después del estreno de Spider-Man No Way Home, tenemos la amplia posibilidad de ver el primer tráiler del universo de locura, Doctor Strange 2, antes de que termine este año. Al parecer el primer tráiler ya está completamente listo y solamente es fácil que Marvel Studios decida publicarlo, cosa que probablemente pase después del estreno de Spider-Man No Way Home. Una vez que ya sea libre, hablar acerca de varios secretos que podrían revelarse en esa película. Y hablando del buen Benedict Cumberbatch, tenemos varias declaraciones interesantes que dio para USA Today, asegurando que todavía no ha terminado de leer el guión de No Way Home porque también quiere sorprenderse con lo que pasa en la película. Sabes que es un teléfono sin salida, pero puedo decirles esto. Es una película desenfrenada. No quiero revelar nada. De hecho, no he leído todo el guión. Lo he hecho a propósito porque solamente quiero ver el viaje. Y además también aseguro que no tiene ningún problema en continuar siendo Doctor Strange por mucho más tiempo. Mientras este personaje sea interesante y desafiante y haga cosas fantásticas en el UFN, ¿por qué no? Así que al menos con Doctor Strange podemos estar muy tranquilos. Este todavía queda mucho tiempo más para verlo en pantalla. Pero esta no es la única novedad que veremos en estos días porque también podría ser lanzado dentro de muy poco el primer tráiler de la segunda parte de Spider-Man vs the Spider-Verse. La nueva película animada de Spider-Man que se va a titular Actors de Spider-Verse. Y nos va a contar la continuación de las aventuras de Miles Morales y los demás hombres arañas del multiverso. Veremos si termina teniendo relación con el live action de una corte. Y eso fue todo por el día de hoy, familia. Espero que el video de La Araña Virgen les haya gustado. Y también que lo compartan con un amigo o con esa persona especial que los vaya a acompañar a ver el estreno de No Way Home y todas las demás películas de Marvel. Además también de las series. Que ver el estreno de un capítulo de cualquier serie es increíble porque se estrena a las 2 de la mañana, entonces es un pretexto para tener una cita más larga. Nos vemos en la siguiente. Mi nombre es Daniel Virgen y nosotros somos Live. Amigos, nos vemos este fin de semana en San Criscón, en Casa Mazariega, 22 y 23 de junio de 2019. Para más información siguen mis redes sociales. Por cierto, este video no tiene censura en las groserías, así que cuidado ahí. También que no les aviseo. Bienvenidos a las cosas que no tienen sentido. Este video ha sido interrumpido porque es políticamente incorrecto. ¿Saben que eso no me va a detener, cierto? Tus reseñas están bien coleras. ¿Pero por qué la violencia? No digas que no te lo advertimos. Púntate las espaldas. No te estarás solo. Ni siquiera cuando vayas por tapitos a la esquina. Hasta nunca, perro. Bueno, bienvenidos a las cosas que no tienen sentido en Capitán Amarre. Nada nos detendrá para abarcar lo que hace poco sentido en esta película. Todo comienza con Stan Papal. Nada puede salir mal con este inicio, ¿sí? Todo empieza con Berks, una mujer que no recuerda mucho de su pasado. Eres una guerrera de una raza alienígena. ¡Oh! Miren, es el tipo de guardianes de la galaxia. El tipo de guardianes de la galaxia. El tipo que detiene Star-Lord. Liberados por Dumbledore, deben de ir a chance a un grupo de Skrulls. Porque los Skrulls son unos hijos de la chingada y deben de ser acabados. Pero pronto descubrimos que estos sitios de su verde madre pueden cambiar de forma. Y descubrimos que no importa que puedas tener viajes interestelares. Los Skrulls aún no han creado radios de comunicación eficaces. Y toca con rarares que les permitan identificar a sus peores enemigos. Cuando evidentemente parece el único fin de su existencia. Pero ya saben, tecnología alienígena Skrulls de punta. Pero los que siendo lo más tropero son los Skrulls. Estos aliens tienen tecnología que permite ver a través de los recuerdos de Burst. ¿Ves, Stark? No eres tan un nuevo amor. Los Skrulls usan esta tecnología para ver una reacción totalmente exagerada del padre de Kado cuando es exidente de niño. ¿A qué te explico? ¿Ven? Eso sí que es opresión machista. De ahí, vemos que siempre le han oprimido esos susos hombres. Por ser demasiado emocional. A esta mujer. Ya saben, es muy emocional. A pesar del control mental, Burst logra salirse de control y demostrar que los Skrulls, esos villanos hijos de la chingada, memorables por ser unos hijos de la chingada, en realidad son unos 20 años. Como muy calientes. Una mezcla entre pícola y puto. Y bueno, y ahí va a chingar los villanos de Power Rangers. ¿Qué es lo que aprende de la novela? No puedes pasar ni una película sin avergonzar a alguno de tus supuestos personajes. Pero bueno, antes de descubrir que los Skrulls eran aún más pendejos de lo que pensábamos, regresemos el tiempo. Burst logra escapar de los enemigos verdes para aterrizar en una referencia. Uf, tranquilo Kado, apenas vamos a empezar. No solo aterrizamos en una referencia, sino en una época específica. Los 90. ¿Por qué? ¿Esto agregará algo a la historia? Pues aparte de ver esas referencias de Pulp Fiction, no es más que un atajo barato para ver esas referencias que solo los chavos rucos entendemos. O mira, ¿recuerdas cuando tenías que usar teléfonos fijos? ¿Recuerdas cuando te clavas con un escritur en la computadora? ¿Recuerdas cuando las agencias gubernamentales eran ineficientes y bastante escrituras? Ja ja, los 90. Regresando a la historia, Burst se queda en la Tierra por poder seguir investigando lo que los Skrulls querían extraer de sus memorias. Y nuevamente, los Kree, que tienen tecnología para viajar a través de las galaxias, se tardan en llegar a la Tierra. ¿Por qué? Pues... Porque si no se acaba la película, ¿sí? Grabe. ¿Cómo se supone que los Kree tardan en menos en llegar a la Tierra y los Skrulls juegan en un segundo? Estaban prácticamente en el mismo punto de partida. No creo que han sido por un buen ejercicio. En fin, la cosa se pone candela. Porque pronto, Burst se encuentra cara a cara con los Skrulls. Y en esa, una persecución por tres. Lo que pasa es el que pasa. Claro, la gente detiene a la gripa de verde, pero nadie se inmuta con la abuelita que gruñe y hace el 619. Como vemos, uno de estos Skrulls muere y le ha realizado una necropsia. Aunque es muy tarde, porque estos aliens chistosones se han infiltrado en las filas de S.H.I.E.L.D. Déjale susurro aquí al alien, aunque obviamente esto podría poner en peligro toda la misión. Oh, sí. Déjame la acerco de manera nada extraña. Soy un maestro del disfraz. Después del altercado, Burst debe unirse con Nuke Fury. Y aquí, esta chica ha robado un atuendo para pasar desapercibida en esta época locochona. Pero, ¿y de dónde chingado se metió el traje? Porque parece que no trae nada abajo. Además de cambiar de colores, ¿su traje también se vuelve intangible? Ja, esos Skrulls crean trajes intangibles y que cambian de forma y color, pero no pueden crear radios de comunicación efectivos. Sí que tienen sus prioridades en orden, chicos. Ah, y para hacer otra acotación, aquí S.H.I.E.L.D. ya está formada casi en su totalidad, pero se contrapone a la línea temporal. Porque justo en Iron Man 1, esta organización no tenía su nombre definido. No tiene sentido. Por parte, sí, pero... Mijón. Mijón. Ya, o sea, ya no se... Y pues, ¿acaso olvidaron la invasión extraterrestre a gran escala y esta tipa soltando energía que acabó con eso? Pero se los podemos preguntar, ¿cierto? Por una sencilla y estúpida razón. La película tiene un gato. ¡Sí! 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 ¡No mames! Denle un Oscar a ese peludito chingón. Se lo merece. Excelente peluche. Cinco estrellas de cinco. Excelente servicio. Eh... ¿En qué estaba? Ah, sí. Verse y Fury se introducen dentro de una base secreta para descubrir a la extraña doctora de la visión... ¡No te mueves, vamos! ¡No te mueves! John Roach y Korath le siguen el rastro. Ronan se contacta para saber dónde está Verse. Lost. ¿Y qué? John Roach, ¿acaso acabas de callar a Korath? Eh, no, no, no. Claro que no. ¡Claro que sí! Lo hiciste. Vi el movimiento así como de cállate. No, no, ¿de qué hablas, señor Ronan? ¡Te vi! ¡Totalmente fue evidente! Señor Ronan, se está cortando. Bye, bye. En la Tierra, Verse descubre que su nombre real es Carol Danvers gracias a su amiga María Rombola. Y si creías que el Capitán América y Bucky eran los únicos que podían tener una relación homoerótica, estás equivocado. Porque María y Carol tienen más que un amor en el aire que Neo y Trinity en Matrix. ¡Eje! Ven esas referencias noventeras, perros. En su búsqueda por saber la verdad, los Skrulls que producen el síntomas y el Jornalón de un día de mierda tienes como aquí en esta película. ¡Ah, claro! Lo olvidé. Esta no es la película de Capitán Marvel. Es el programa número uno de la televisión humorística. ¡Ey! Chao. ¡Jajaja! Con caras de imbéciles y con la inteligencia de un simio. Es más, un simio puede resolver más problemas que estos años. El Jornalón es bastón con joder al mandarín. ¿Cómo joder a Thor? No, tenía que joder a la oportunidad de una película ultra chingona de psiqui con Beusan por meter estos pufones. ¿Qué sigue? ¿Niccuri perdiendo el ojo por un gato? ¡Jajaja! 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 ¡Es mi hijo! ¡Niccuri, hijo de la chingada más real del universo! ¡Qué humor! ¡A ver en Dios! ¡Este es la puta más difícil de arrojar! ¡El... ¡Jajaja! ¡Sí, es más gracioso! O sea, no sé, a mí no está. Hay que acabar con... Es una película normal. La mujer que buscaba en realidad era Marvel. Porque el Capitán Marvel, hombre, jamás existió aquí. Porque esta es una película feminista. Y Carol Danvers, en busca de detenir a los crífes para no caer en el Tesseracto, le mete un balazo e inventariamente termina obteniendo los poderes de mamacita, Capitán Marvel. Digo, no, no, no. De mujer fuerte, Capitán Marvel. Pero a ver, otra en congruencia. Amosita. Entiendo que el Tesseracto tenga una gema de matrimonio, pero ¿cómo el Tesseracto les ayuda? ¿O sea, era una fuente de un cambio de guerra? ¿Pero, de nuevo? Eso indica que no se llegaba. Entiendo que encontrar el Tesseracto llevaría a las cosas de familia, pero ni siquiera se llevan este objeto en su viaje para encontrar un nuevo planeta para vivir. El cual hace totalmente necesario que Marvel haya llegado a la Tierra en primer lugar para intentar ayudarlos con este objeto. Y como Marvel extraja el Tesseracto de las manos de Sheep. En fin, luego de la miedo por la familia Stroll, Gus salva el día y Capitán Marvel logra sacar todo su potencial de acabar con una flota aquí en un segundo. Uf, lo logré. Logré hacer un video hablando sobre lo que no tiene sentido el Capitán Marvel sin tocar el clima del feminismo. Pero pues, Capitán Marvel sí es un intento de llegar a posicionar a una mujer ultra poderosa como una diosa sin jamás demostrar que hay más que sus poderes, en un intento de capitalizar un movimiento social comunamente necesario, como lo es el feminismo, y tratar de engañar a todos con que esto no es con fines lucrativos. Y Green Larson es poco interesante como Carl Dunbar, no porque sea un mujer o porque no se enrede, sino porque su interpretación parece totalmente de empatía con el espectador. Uf, bueno, siento mi hambre. Chao chicos, bueno, todo. Buena, pero ella va a vencer a Thanos y va a tener mucho más cierto en su fallo que en el de San Diego, ¿cierto? Y va a revivir a su personaje, ¿cierto? No, no. ¿Es que es un ataque personal o algo? Amigos, nos vemos este sábado 17 de agosto en Plaza Paseo Querétaro. Ahí estaré a las 5 p.m. en conferencia. Me gustaría mucho conocerlos a ustedes. Posteriormente tendré una convivencia en la tienda Geek Island. Para más información, visita la descripción del video. 10 años de historias, más de 20 películas, y Marvel aún cree que lo que queríamos ver en una película de Avengers era Thor con obesidad mortal. Bienvenidos a las cosas que no tienen sentido en Avengers en un game. Comencemos. ¡Chifra, Juan! Todo empieza con Hulk, que demuestra que es el Avenger más importante. La única película en la que no sale de Vengadores es Infinity War y Tierra de los ojos. Sin embargo, la vida lo castiga quitándole a su familia. Más adelante tenemos a Tony, a dieta de Sergi, y aparentemente, por fin veremos morir a este cabrón. ¡Ey! Ahora resulta que todos lo hablan. Antes de esta película lo odiaba. Ahora sí, ¿no? ¡Ay, no! ¡Qué truitazo! ¡No extrañamos en el set! Pero no se pongan muy sentimentales, ¿no? El Capitán Amado ha llegado para salvar al patriarcado. Tal, regresa a la Tierra y le empieza a hacer de pedo, como siempre. ¿A qué suena? Bueno. ¡Nigualdad! Güey, ¿qué pedo está? Tú casaste a tus amigos, los encarcelaste y tuvieron que escapar. Y ahora estás con... ¡Perdimos tu instante! ¡Pues no, cabrón! El Capitán está muriendo y luego andas en la madre en Wakanda reuniéndose con las únicas personas en las que confiaba. Te recuerdo que tuviste la oportunidad de llamarlo señor. Preferiste ir con el doctor un millón de futuros en el que te mueres ganamos. ¡Ches! Y para seguir el Soy Insufrible Challenge, llega acá con Marvel con su... ¡Ni-ni-ni-ni-ni! Y morra, ni empecemos, ¿va? Los Vengadores van por ese hijo de perra. Ese hijo de perra que trajo el balance al universo y prácticamente detuvo la destrucción de la humanidad y otras especies del universo. Ese hijo de perra que solo quería comerse su caldito chingado. Y en menos de 15 minutos... ¡A la puta madre! ¡Huevo huevos, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Este pedo así no me lo esperaba! Oye, pero... ¡Cabrón! A ver, regresemos para ti. Miren, sé que estaban muy involucrados con calitos, ¿no sabéis? Pero, güey, pinches héroes locos. Es totalmente una peligrosidad a matarlo así como así. A pesar de que haya jurado haber destruido el sistema del infinito, él quizá era el único con el conocimiento para revertir lo que hizo. Es más, si hubieran sido tan sádicos, hubieran torturarlo para sacarle más información. Además, en cuestiones de historia, aunque sí es súper impactante, que rompe esa regla de que no hay nada que llamarle, en realidad no muere. Porque luego encontramos una versión del pasado. A ver... Una, mata a saltar chingón de las frases chingonas. El dos era quien tenía una verdadera enemistad con los vengadores. El otro, Thanos, no tiene ningún dinero real con los vengadores. Lo cual lo hace el pobre cabrón que por donde quiera lo viola. La verdad, me siento mal por Thanos. Ese cabrón sacrifica a su hija. Mata a todos sus enemigrantes y a pesar de que salgó al universo, le cortan la cabeza sin tomarse su caldito. No es suficiente, los vengadores van a chingarlo al pasado. Y a pesar de conocer su destino, Thanos sigue firme en salvar al universo y cuando está a punto de lograrlo, Stark se le vuelve a chingar con la única justificación de salvar a su Sugar Boy. No importa que lleva de la huérfana a su hija y viuda a su esposa. Pero saben, hay que tomarnos un momento para hablar del verdadero héroe de su historia. El personaje que verdaderamente tuvo un impacto. ¡La rata! ¡Oh, gran salvadora! ¿Qué seríamos si los simples siervos del destino se muriera por tu divina intervención y con el real destino de la existencia misma? ¡Oh, al fin la rata! ¡Oh, al fin la rata! Bueno, pues aquí se perdió toda la oportunidad de ganar un Monster in Guion, cuando tu Deus Ex Machina es una rata salvadora del universo. Ya a ver, a ver, si la camioneta estaba cerrada, ¿cómo pudo entrar la rata? Pero bueno, no vale ni la pena argumentar nada. Estas sitios son mamadas latinas. Cienco años han pasado que Natasha ha quedado a cargo de un nuevo grupo de vengadores. ¡Cada vez! ¡Cada vez! ¡Otra vez! Capitana, ¿por qué no salvaste al mundo? ¿Y por qué no vienes a la Tierra? ¿A lugar donde supuestamente tenías que encuentre toda la película que era el lugar donde pertenecieras? ¿Qué has estado haciendo? ¡Ey, estás haciendo muchas cosas! ¿Pero qué cosas, Carlos? ¡Cortes! 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 No sé por qué eres tan poderosa que los escritores no saben de su vida, es porque los escritores no saben de su vida, es porque los escritores no saben de su vida. Menos mal que llegarás a salvar el día, ¿no? No, yo la voy a farolear y la voy a pegar bien pendentemente. ¡Ja, ja! Capitana, madre. Ahí va nuestro otro de los Sex Machina, que son menos objetivas que no me hagas. Regresando al punto, Natasha y Steven tienen una plática que todo mundo ignora. ¡No, no la guardé bien! ¡A luego la guardé! ¡Exacto! Los Vengadores perdieron, pero aparentemente el mundo ha mejorado, aunque sea un poquito. Tan solo en 2019 nos acabamos ya los recursos naturales disponibles sin causar un daño permanente en la Tierra. ¿Por qué los Vengadores quieren regresar en el tiempo y chasquear a todos de regreso? ¿Es verdad que quieren salvar algo? ¿Qué es lo que quieren salvar? Además, ¿qué pasa con todas las personas que han seguido adelante con sus vidas en esos 5 años? ¿Qué tal si ahora hay personas con nuevas familias, nuevas novias, esposas, esposos nuevos, hijos? Si regresan a todas las personas que se fueron, lo que harán será crear un caos total. Lo más probable es que condenen al mundo más de lo que lo están salvando. ¿Y qué pasa con la gente que estaba volando en avión? ¿Caerán al vacío? ¿Y las que estaban embarazadas se embarazarán automáticamente de nuevo? ¿Y los que estaban conduciendo más de 50 kilómetros saldrán volando haciéndose papilla? No, los héroes no piensan. Solo están haciendo todo eso porque perdieron y están súper... ¡Hijo, la trama es los héroes! ¡No necesitas enfocarte en nada más, güey! ¡No te interesa! ¡Dale, dale, dale, da lo mismo! En fin, Capi no logró convencer a Tony en una primera instancia y van a pedir ayuda de uno de los genios más grandes del universo Marvel. ¡Side Travel! ¡Side Travel! ¡Me lleva la verga! Al único que van a respetar en esta película es Tony Stark, ¿verdad? Sí. O sea, que Tony Stark decida arriesgar a su familia por literalmente el sabrosísimo hombre araña es entendible. Pero, ¿me estás diciendo que resuelve un enigma científico ultra complicado y sumamente difícil de lograr como viajes en el tiempo en un minuto? Bueno, son películas de superhéroes. No, no hay pedo, no hay pedo. Ay, cabrón. Esta película sí que está poniendo a prueba mi amor por Marvel. En fin, Tony llega a salvar el día porque todos están bien pendejos. ¿Y cómo podrán regresar en el tiempo? ¿Cómo podrían revertir todo? ¡Claro que sí! ¡Con Reino Cuántico! Los Vengadores finalmente se uniforman para salvar al mundo y se van a la parte chida de la peli. ¡Uf! ¡Culo de América contra culo de América! ¡Es el trasero de América, cabrón! ¡Eso es genuinamente gracioso e inteligente! ¡Mapa largo! Ok, bueno, está bien, ma. ¡Ah, qué hago aquí! ¡Toma mi dinero! ¡Vendré a ver esta película mínimo 145 veces al cine! Pero una parte sad es cuando Natasha decide... ...se tipo que trabaja por el alma. ¡Díctor de la chingada! Nébula envía aquí a Natasha por la gema del alma porque sabía que se amaban. Parece que Doctor Strange no es el único Dumbledore en esta historia. Ah, y otra cosa que no tiene sentido. Supuestamente, un mortano no puede sostener la gema del infinito así nomás. Y sí, allá es que Hawkeye no es humano, es un dios. Claro, seguro tiene poderes derivados de la rata del infinito. La parte crucial de la película llega cuando los jugadores recuperan las gentes y deciden hacer un guanteleto del infinito. Pero eso tampoco tiene mucho sentido. Thanos tuvo que viajar por el universo hasta ir con los cenados que forjaban metal con el calor del infinito. ¿Metal del infinito y pinche Stark con su tecnología humana en relación de reglas? ¿Están diciendo que Hawkeye también es nervioso? A pesar de reunir las gentes, Nébula del pasado se hace pasar por la Nébula del presente y futuro. Los X-Men no son los únicos que tienen un deputado de mí. Bueno, el punto es que Nébula trae a todo el truco del hoyo negro del tiempo, reino cuántico. Pero, ¿cómo sacaron las suficientes partículas fin para lograr ese puro? ¿Joe? ¿Anthony? ¿Alguien? ¿Alguien? Porque secretamente Evo ni no fuera de cámara reproducen las partículas. Ah, claro, porque ese pero no tiene. No tiene un plan, si lo único que queremos ver es madrazos. Claro, pero claro. Madrazos y frases chingonas. Ya se lo acabaron todas las frases chingonas. La batalla comienza, pero muestra que no importa que estés panzón, la barba ya empeñada chingón casi en el paro. Y la trinidad marrónica se lanza contra el titán. Y la trinidad marrónica se lanza contra el titán. Bueno, si lo pensaste objetivamente, sí. Una feliz. Una feliz. El grado mata feminismo. Y Tony Stark venía chaseando a Thanos con el trinito y más allá. No sin que ese acto provoque que se lo cargue a la chinga. Bueno, ahí va el mejor héroe. El mejor vengador. El güey que creó Ultron causó la guerra civil entre héroes e hizo que sus amigos vivieran leyendo durante años. Creó a Misterio y a todos esos güeyes que brindan en Far From Town que nadie recuerda. Puso primero a su sugar boy que a su esposa e hijos. Todos por la pinche. En esta edad de querer detener un acto desinteresado de Thanos, pero ya puedes descansar. No me acuerdo si era antes, pero después. Ya, total. Creo que me ha ido a 12 pull. O sea, 12 hatch. Capaz, sí, sí. ¡Ah! Ya, entran. Y así acaba Avengers Endgame. Y a pesar de que hubiera un montón de de sus máquinas, a pesar de no tener mucho sentido, y hacer a Thor y a Hulk unos imbéciles, está chida. Como, muy chida, ¿no? ¿Qué fue el lápiz que uno adora por lo menos uno o varios momentos de esta película? Nadie podrá quitarles esa función de medianoche donde hasta el más mamado soltó una lápiz. A partir de ahora nuestra vida no tiene sentido. No, ya todo acaba de ver. ¿O acaso Marvel en 10 años reanle a los vendedores originales al estilo de The Force Awakens? Donde una vez más se unirán canosos y listos para complacer a esos chavos rucos que estaremos llorando y aplaudiendo en el cine. Y bueno, eso fue todo por esta ocasión. Eso fue todo por hoy hasta que Marvel nos dé películas interesantes y que deseamos. No como... Sangre chido. En fin, seguiremos amando a Marvel porque nos ha vuelto adictos a sus películas. Y ahora hemos perdido propósito de la vida. Pero pronto encontraremos destino. ¿Verdad? ¿A ver? ¿Es de su sección? Y no hay decepciones, cariño. Espero en el próximo video donde les contestaré ¿De qué se colgaba Spider-Man en la batalla final? Y les contestaré ¿Cómo es que se hablan a distancia los vendedores y los comunicadores una vez más? Esperen ese próximo video que en realidad lo demás publicaré Porque eso no tiene pinche sentido. Gracias por ver este video Nos vemos en la próxima. ¡Ay! Este segundo olor, pobre. Después de varias grandes películas ¿Qué es lo que piensa que hizo Q2Past? Probablemente la mejor película de hecho en la historia Acompáñame a descubrir X-Men, como ya hemos repasado en esta serie de retos reseñas Era una saga que dio nueva vida a los superhéroes en la pantalla grande Desde el inicio del nuevo siglo con los X-Men de Bryan Singer Hasta el reciente relanzamiento de First Class a cargo de Matthew Bond Sin embargo, Fox estaría empecinado en reformar su universo En una historia que había al pasado y al presente colisionado Así, nació la idea de adaptar Days of Truth and Bastard Una de las historias más famosas de los hombres en los cómics En esta, tenemos una aventura distópica en un futuro apocalíptico Donde los mutantes son casados y perseguidos Ahí, T.T. Wright viaja su cuerpo en el pasado Para advertirle a los mutantes del funesto futuro que se avecina En este caso, se da una oportunidad para traer de regreso a Patrick Stewart, Ian McKellen, Hugh Jackman y compañía En una última batalla junto a la nueva luna de actores Como James McAvoy y Michael McAvoy Aunque la historia tiene una fuerte inspiración en el cómic Ya mencionado, lo que vemos en pantalla Realmente es una historia bastante distinta En el cómic, como ya dije Es Kitty Crab quien viaja al pasado en su propio cuerpo Aquí, aunque Kitty Crab sitúa un papel principal Es Logan quien viaja al pasado Esto creo que está evidentemente ligado a la popularidad del personaje Güey, la cagué Que no debería hacer a esta película un éxito Aunque inicialmente el director Matthew Bond regresaría tras First Class Eventualmente decidió dedicarse de lleno a Kingsman y Secret Service Provocándose el regreso de Brian Seager a la franquicia Que desde dejar su puesto como director en X-Men 2 Había simplemente funcionado como productor Esto probó ser un factor decisivo Porque no solo regresaban los actores que dieron el primer paso con la saga Sino el director que logró ese éxito inicial Y después de haber perdido la oportunidad de dirigir X-Men 2 No, era ser más mutas Esta hacha está por demás Ah, ya también La cinta inicia en el futuro Ya entendía las malas Han estado cazando a los mutantes Y en pocos segundos La película nos muestra un futuro oscuro Pero al mismo tiempo intrigante Con la música y los visuales Inmediatamente sabes que estás viendo una película de X-Men Que te da ese aire al pasado Pero con un aspecto renovable Pero así como puede mirar el momento de nostalgia Inmediatamente el espectador es golpeado Al ver a los mutantes Siendo atacado sin cuidar con las espinelas Y los X-Men con todos sus poderes y habilidades Son rivales para estos seres Que pueden adaptarse a sus mutaciones Su metraje es catastrófico Y la pérdida de héroes Que quizá no veríamos hasta ver nuestro Final War Pero la pérdida de la esperanza inmediata El momento es intenso Pero el guerrador se apagullando ¿Qué clase de película estamos viendo? No llevamos ni 15 minutos Y ya le partieron la madre a casi todos los X-Men Y cuando todo parece perdido Kitty Pryde envía a Bishop al pasado Los mutantes solo tienen una alternativa Ir al meollo del asunto Con la pieza de dominó Que causó esta debacle Con este inicio vibrante La película nos da un aire de Terminator Y no es coincidencia Pues Bryan Singer pidió ayuda a James Cameron Creador de la saga de Terminator Para poder cumplir esta nueva película Tenemos esa visión al futuro Que está llegando a su inminente fin Y la única solución Es mandar a Logan al pasado Para evitar que Bolívar Trask Crea los Sentinelas Y la pieza clave es Mystique Quien con su habilidad de imitar a otros mutantes Será quien desencadene los hechos matando a Trask Ya que es capturada Y con su ADN Da paso a los Sentinelas La cinta pronto mezcla el tono de Terminator Con volver al futuro Ya que a pesar del oscuro del futuro El pasado donde nos quedamos Después de First Class Aún rebosa de esa ligereza Matthew Bond Ha dicho que First Class Le recuerda a Batman Begins Y que Days of Future Past Es como Dark Knight En la primera película Tuvimos un inicio divertido Conociendo a los héroes Pero en la segunda parte Es la prueba definitiva Que define Quienes son Y creo que esa es una de las más grandes fortalezas De esta película Retiene el carisma De los personajes Interpretados por James McAvoy Y Michael Fassbender Y hace que la cinta No se sienta catastrófica A cada momento Sabe cuándo meter el acelerador Y cuándo frenar Y sobre todo Sabe concentrarse en los personajes Y lograr unir el pasado y el futuro Sin que se sienta forzado Como es que este Charles Xavier Pasó de ser un hombre desinteresado Y pasivo A un activista de su raza Y como Ed Blanchard Nuevamente se consideró Como el villano Magneto Raven vuelve a ser un personaje central Donde ella también Está por convertirse en una villana Completamente Termiéndose totalmente En el personaje de Mystique No tenía que tener Para nada De los mutas Tenía Dawn Vichy Tenía varios Y no tenía que poner Esa nada Está fácil Pero sin duda El tema central Es la esperanza La esperanza Entre la oscuridad del futuro Creo que si bien Raven y Eddie Tienen ya bastante definido Quienes serán en el futuro Charles Es el verdadero líder De los mutantes Que debe alejar A sus demonios internos Para hacer lo que es correcto Cuando Logan lo encuentra Charles Ha decidido abandonar Sus poderes Para poder caminar Un intercambio Que de cierta manera Es lógico El peso de su poder Es demasiado Escuchar los pensamientos De todos Es una responsabilidad Pero esta versión de Charles Nuevamente logra darle Mucho más humanidad Al personaje El viaje no será sencillo No será algo simple Como advertirle a todos Lo que va a ocurrir En el futuro Logan Tiene que llevar A todos los personajes A entenderlo Y viendo Charles Se siente atormentado Aún por haber perdido A su hermana Y a su amiga Raven Que se ha convertido En una villana Inherio Quien ahora está En la cárcel Le ha fallado A todos los de su tipo La primera generación Falló La mayoría están muertos O han perdido el rumbo Ahora lo único Que le queda Es detener el asesinato De Bolívar Trask Y evitar que Raven Quede condenada Bolívar Trask Por su lado Es un personaje Muy interesante Y un gran antagonista Interpretado por Peter Dinklage El actor Ha dicho que es curioso Ya que su condición física El mismo personaje Consideró esto Como una mutación De cierta manera Y recalca que se siente Muy al tanto De esa circunstancia Quizás Así como William Strider Sintió mucha repulsión Hacia los mutantes Al tener un hijo así O como el padre de Angel De una cura Con la misma idea De sanar a su hijo Trask Está frustrado Indirectamente Y busca acabar Con los mutantes Para el que Trask Necesitan liderar a Eric Y para hacerlo Buscan a la parte Más divertida De la cinta Wixing Nuevamente Se recupera El espíritu divertido Y ligero De first class Con Quicksilver Interpretado De manera carismática Por Evan Peters Y por un momento La cinta regresa Al tono De cinta de espías De la primera Incluso la música Se transforma La interacción Entre personajes Es quizá La más memorable De toda la cinta Y Brian Singer Así como nos deslumbró Con la secuencia De Nightcrawler Encontrándose En la Casa Blanca Aquí Singer Demuestra que ha pasado Ya muchos años Perfeccionando su trabajo Con una mezcla De pantalla verde Con Evan Peters Corriendo en una caminadora Y con máquinas de aire Deformándole el rostro Apoyado con un slow motion Tenemos quizá Una de las mejores Secuencias de acción En cualquier cinta De Hollywood En los últimos 10 años Es entretenida Visualmente apantallante Y estéticamente Muy bien cuidada El agua en la escena Ayuda a que la percepción De que el tiempo Se ha detenido Sea aún más notoria Y la mezcla Nos da una filmación real Y una sobreposición De efectos especiales Que con la ayuda De una música Agalmada Nos da una sensación Vertiginosa De cómo es viajar A una enorme velocidad Y no solo eso Se da el lujo De ser graciosa Es encantador Simplemente ver Como Quicksilver Remueve las balas De las caras De Charles C.A. Quienes están prácticamente A punto de morir Es la contraposición De la ironía Y la ciencia ficción Que hacen destacar Este momento No creo que previamente Hayamos tenido La oportunidad De experimentar Cómo un velocista Se manejaba En el momento Que corría a toda velocidad En la secuencia Que tanto Marvel Y DC Tendrían que tomar Como base Para cualquier otro Velocista en el futuro Lamentablemente Dejan ir a Quicksilver Detrás Porque evidentemente Podría resolver La trama en un segundo Ah y porque Tenemos que regresar A los pedos De Charles He de decir Nuevamente Es sorprendente La manera en que La cinta Gira de tono De manera tan rápida Y beneficiándose En la calidad De actores Que son James McAvoy Y Michael Fassbender En un segundo Retomen el ritmo dramático De la cinta Hay un overlord Siempre me olvido de acá No falta un overlord En la secuencia Nuevamente vuelve a demostrar Que también Brian Singer Ha avanzado Como director En esta pelea Entre Eric y Xavier Hay acción Drama Comedia Y hace que los actores Brillen dentro De su propio carisma Y talento Entiende perfectamente Cual es el rol De cada personaje Xavier Es el joven privilegiado Que necesita Enfocarse En la realidad Eric Es el alma conflictuada Que busca venganza Y Logan Es un hombre tan viejo Que ha visto tanto Que realmente No le preocupa mucho Si el avión Se desploma Con el avión Las personalidades Son determinadas Y la escena Funciona perfectamente Y muestra Como Brian Singer Se convirtió En este momento En uno de los directores Hollywoodenses Con más talento Para nada Está reinventando La cinematografía Simplemente Sabe usar El espectáculo Del cine Hollywoodense A su favor Conoce a sus personajes Al entorno Y las motivaciones Por eso Le es tan fácil Pasar del drama A la comedia A la acción En tan solo Un segundo Pero de un lugar honesto Y que es increíblemente Entretenido Y que no se siente Para nada forzado A partir de aquí Retomamos un tema Que todos conocen Que por cierto No lo hace menos consistente El tema De la aceptación Es el que se repite En todas las sagas De este No solo en las películas Sino en los cómics Es el principal Motor del equipo Y aquí Nuevamente Vuelve a ser Un punto central Hasta que los humanos Dejen de buscar Destruir a los mutantes El conflicto Seguirá Aunque ya hemos visto Este tema Con anterioridad Hay una variación Y es que el tema Está centrado en Charles Él mismo Ha rechazado Ser un mutante Una situación Impensable Dado el rol Que ocupa en el futuro Él Debe acercarse a sí mismo A su destino Para cambiarlo todo El miedo a abrazar Su destino Está simbolizado Por su capacidad De caminar De cierta manera Logan es la amalgama Entre el futuro Y el pasado Logan Inició la saga Junto a Logan Ya que ambos Se encontraban perdidos Sin una motivación Sin un destino claro Charles es quien los adopta Y les ayuda a encontrar su camino Ahora Logan Es quien debe ayudar a Charles Para encontrar su camino En ese sentido Es entendible que Wolverine Haya reemplazado a Kitty En esta versión Ya que en realidad Kitty Había tenido muy poco desarrollo En X-Men 3 En los cómics Kitty Era un personaje principal Pero aquí Si hace más sentido Que Logan sea el centro Además como digo Comercialmente Hace mucho sentido Y afortunadamente No se siente sobrado O fuera de lugar En ningún momento Pero incluso Logan No es capaz de poder Hacer a Charles Entrar en persona Y así pasamos A la que probablemente Es la mejor escena De toda la película Xavier Se encuentra consigo mismo ¡Oh! 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 Así es, como dije previamente, la esperanza es el tema central dentro de esta película, la luz en general del zumo. La cinta se llama Exmo, no Magneto, no Logan, esta es la travesía del hombre que formó al equipo. De cierta forma, cuando ambas versiones del personaje se encuentran, es ilógico, no se parecen físicamente, y aún así, ambos factores se combinan de manera perfecta, como el pasado y el futuro. Las interpretaciones son breves, pero muy emotivas. Lo que quizá diferenció a Exmo de otras películas pasadas de superhéroes o basadas en cómics, fue la importancia de los personajes y sus motivaciones, el corazón de estos personajes transpolado de manera precisa. No, no son los cómics exactamente reflejados en pantalla, es el espíritu de estos en aventuras emocionantes y emotivas. Algo que logró hacer aún mejor Bryan Singer en esta película, es que sus personajes son imperfectos, así como lo fueran de toda clase, pero aún más vulnerables. Son más humanos que nadie, no son los héroes o villanos formados aún, tienen inquietudes, dudas. Xavier debe decidirse antes de que sea demasiado tarde. El Kinox de la cinta, es cuando Bolívar Kwask logra activar el programa de los cinturinelas, y Magneto decide interponerse, intercultándolos y poniéndolos en contra de Kwask y el presidente de los Estados Unidos, con otro de los momentos más memorables, levantando un escadio completo. Nuevamente, no porque era necesario, sino porque puede, y es una verga. La acción se divide entre el pasado y el futuro, con Magneto a punto de aniquilar al presidente, y con los X-Men defendiéndose de los cinturinelas en el futuro. Y así como inicia la cinta, volvemos a revivir nuevamente una bócil de drama intenso, con los personajes muriendo uno a uno, todos tratando de proteger a Kitty y a Wolverine a toda cosa, y una última resistencia por su destino. Irónicamente la batalla final no es humanos contra mutantes, sino mutantes contra ellos mismos. Raiden detiene a Magneto sin matarlo, y Charles termina blando con los X-Men. ¡Oh! ¡Qué miedo, Raiden! Finalmente, esto provoca que el futuro cambie. En conclusión, la cinta es emotiva, como divertida, graciosa, carismática y melancólica. Aunque este enojo y cierre de esta etapa de los X-Men, se sintió que era un verdadero cierre emocional de los inicios de los X-Men como se dieron a conocer en las películas. Hay grandes líneas al pasado, pero la película no se queda solo fijada en eso, se trata de seguir una aventura valentante. Además, localizarlo en los X-Men no es solo una curiosidad, sigue teniendo en gran peso la época de cambio político que se vivía en medio en esa época. El temor al futuro catastrófico que con la era atómica se cernió sobre la humanidad. Por nada, los mutantes son conocidos como los intreguláticos. Los mutantes representan una evolución ante la que los humanos no quieren perder. Harán lo que sea por detener. Por otro lado, hay mutantes como el Magneto que se interpondrán atacando con la misma magnitud. El Child's Exuber es la clave entre todos, el punto 9 y el mediador. En cuanto a la guerra, el diálogo y el entendimiento prevalecen ante la crisis. Days of Future Past es la cinta que mejor ejemplifica el espíritu de los X-Men. Viajes en el tiempo, la eterna batalla entre el Magneto y el Seiya. No, 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 no.